Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que primero un placer escucharlos y tenerlos aquí en el aire. Sabemos que viene la cuarta fiesta de Nueva Atlantis y por supuesto que qué importante es poder contarle a la gente qué podemos ir a hacer allí en esta cuarta fiesta a celebrar con ustedes este Nueva Atlantis que está creciendo tan lindo, decía yo, tan prolijito, tan hermoso. Y bueno, ya tiene fiesta además. Sí, es así. Lo dijiste todo. No me queda mucho para agregar. Es nuestra cuarta fiesta. Es una fiesta que la estamos esperando durante todo el año. El tiempo nos acompaña. Estamos haciendo la apertura de la temporada también, gracias a Dios. En contacto con la naturaleza siempre. Nosotros somos una localidad muy, muy, pero muy demasiado para algunos natural. Ya que estamos rodeadas de médanos, de muchas arboleras, muchos pinos y por suerte pocos edificios. ¿Cómo se les ocurrió esto de la fiesta? ¿Cómo nace esta fiesta hace cuatro años? ¿En qué pensaron? ¿En un atractivo turístico? ¿En qué pensaron? Sí, esa fue la idea. Nosotros queríamos dar a conocer lo que era Nueva Atlantis porque cada localidad, no solamente porque tuviera su fiesta, sino que cada localidad mostraba lo que obviamente tiene, posee y ofrecía al turismo. Entonces, cinco locos, porque en ese momento nos dijeron que éramos locos por querer hacer esto a pulmón, sin nada, sin saber si esto se iba a poder hacer, si iba a salir. Dijimos, bueno, vamos a dar a conocer. Para buen, para bien o para mal, Nueva Atlantis se va a conocer. Y bueno, nos pusimos una fiesta así convocando a gente del lugar que quisiera participar, ya sea en la parte de la comisión para poder armar la fiesta o participando con sus productos. Por ejemplo, el que viene acá, que hace choripán, que pudiera estar con el choripán. El que hacía paella, que pudiera estar en paella. O sea, el que hacía asado, los emprendedores. Nosotros trabajamos mucho con emprendedores de la economía social, ya sea los de la feria Pulpo, que están apoyados por el municipio, como los independientes. Y bueno, y largamos eso. Tenemos la iglesia y el calvario, que es donde se hacen todas las procesiones para la Semana Santa, que es toda una manzana llena de arboleda. Y entonces dijimos, bueno, este va a ser el lugar. Y eso hicimos. Y salimos a batallar y a ver si conseguíamos artistas locales para armar un lindo patio musical, obviamente, y se nos ocurrió que Nueva Atlantis no necesitaba ni reinas ni princesas. Necesitaba embajadores que pudieran transmitir lo que nosotros teníamos acá, ya sea hombre y mujer. Y las edades eran de 18 a 90 años. Ah, pá. Hubieron... Sí, sí, eso fue lo que... Así empezamos. Y hubieron personas que se inscribieron, obviamente, después estuvimos acompañados por un grupo de personas de turismo para las capacitaciones y un grupo de coordinadoras de otras ferias que también nos prestaron su ayuda con sus conocimientos. Y bueno, tuvimos gente joven, tuvimos una señora de 56 años que también se postuló y elegimos embajadora y embajador. Bueno, después otras localidades empezaron a copiar también esta temática, ¿no? Pero así empezamos. Fue un exitazo. Eso fue en el 2019, después vino la pandemia. No nos quedamos atrás porque lo hicimos igual vía Zoom. Y bueno, y así seguimos. Y acá estamos para nuestra cuarta fiesta. ¿Cómo conociste vos Nueva Atlantis? Yo vivo en Nueva Atlantis. Claro, ¿y cómo la conociste? ¿Cómo la conocí? ¿Cómo llegaste a Nueva Atlantis? Bueno, yo en 1977 compramos con el padre de mis hijos un terreno pensando tener un lugar para vacacionar. La vida nos llevó por diferentes lugares y no pudimos hacerlo en el momento que queríamos. Yo he trabajado muchísimo, soy docente jubilada, soy bromatóloga, y en un momento dado dije, cuando yo me jubile de todo lo que yo he hecho en mi vida, voy a hacer algo en Nueva Atlantis. Y fue así como desarrollé los alfajores de Nueva Atlantis, que son nuestros alfajores, porque tienen una particularidad diferente a los que están en la costa, son artesanales. Y bueno, tal y así que participé en la fiesta del alfajor este año juntamente con otros productores. Y eso fue lo que hizo todavía que pusiera más fichas a nuestra fiesta de Nueva Atlantis. ¿Por qué? Porque como yo, pequeña productora, hay mucha gente que hace muchas cosas en Nueva Atlantis y que no se conocen. Entonces dijimos, una manera de que todo lo que se hace en Nueva Atlantis se conozca tiene que pasar por nuestra feria, por nuestra fiesta. Y es así como que tenemos a feriantes, a feriantes pulpos, a feriantes independientes, y a pequeños productores que tienen sus pequeños locales acá en Nueva Atlantis, que son los que van a estar en nuestra fiesta ofreciendo sus productos también. Claro, y un poco como que la vida los fue juntando a todos aquellos que encontraron su lugar en el mundo en Nueva Atlantis, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Ese dicho que dice, Dios los cría y el viento los amontona, se dio acá en Nueva Atlantis. Finalmente sucedió. Porque la gente del camping, la gente del camping forma parte de esta comisión, hay comerciantes que forman parte de esta comisión, hay gente que tiene full track, que sale y vende sus productos en la playa, y forma parte de esta comisión. O sea que es así, es como que el viento nos amontonó acá en este lugar, que estamos felices de estar, y eso es lo que transmitimos en nuestra fiesta. Exacto. Eso, y que hay mucha gente que puede llegar a estar, que queremos que esté, que queremos que se lleve, no solamente el disfrute de lo que va a ser esta fiesta, sino que mañana se sumen a participar ya dentro de esta comisión que viene creciendo y que queremos que crezca mucho más. Y hay algo que también tenemos que remarcar. Nosotros, si bien no somos una institución que podemos recibir dinero a través del municipio o de alguna organización, porque eso no lo tenemos todavía, no hemos hecho todo lo que sería la personería jurídica, si recibimos el apoyo del municipio, con el delegado, con instituciones intermedias. O sea, hemos ido a golpear la puerta y gracias a Dios nos han abierto y nos han dado muchísimas respuestas, y eso también hay que decirlo, porque nos hace y nos impulsa a poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. Por supuesto que cuenten con nosotros para todo lo que necesiten difundir y promocionar todo lo que haga falta. Acá estamos, para eso están los medios de comunicación. Nos queda saber la hora, 9 y 10 de diciembre, ¿desde qué hora es la cuarta fiesta de Nueva Atlantis? Mirá, nosotros habíamos propuesto en un primer momento que la apertura era el 9 de diciembre a las 16 horas. Pero como está el partido, obviamente, todo va a ser a partir de las 19 horas. Entonces, el show musical va a arrancar a partir de las 19 horas hasta que las velas no ardan, como decían en mi campo. Y eso va a ser el viernes. Y el sábado arrancamos desde las 10 de la mañana, porque la apertura del patio gastronómico es a las 12 del mediodía. Entonces, como sabemos que va a haber una jornada de verano, y va a estar muy linda, abrimos el patio para que el que quiera venir a almorzar vaya a la playa, venga, almuerce, y vamos a estar hasta las 12 de la noche, donde hacemos la elección de los embajadores. Además, estaba viendo en el flyer que hay mucha presencia de artistas locales, y eso también es buenísimo. Es que apuntamos a eso, apuntamos a los artistas locales. Sí, sí, qué lindo, qué lindo. La verdad, felicitaciones. Acá estamos, insisto, para difundir lo que necesiten. Un abrazo muy grande. Y nos vemos el 9 o el 10. Ahí nos vemos. Seguro que los vamos a estar esperando. Van a tener un lugarcito para que puedan ver, conocer, y también degustar algunas cosas de las tantas que hacemos acá en Nueva Atlántida. Gracias. Un abrazo muy grande. Les agradezco. Gracias, enormemente gracias por esto, que para nosotros es mucho. Por favor, un gustazo. Que nos puedan dar a conocer. Un gustazo, un gustazo. Adiós. Adiós. El recorrido en el Partido de la Costa por Nueva Atlantis, que tiene su fiesta, la cuarta fiesta. Ahí nos vamos a ver, ¿eh? 9 y 10 de diciembre en Nueva Atlantis hay fiesta, y ahí tenemos que estar. Conchita, la cuarta fiesta, la cuarta fiesta, la cuarta fiesta.